¿Cómo fue? Fue muy fácil, porque me dio felicidad verlo feliz. ¿Hay algo que era mejor? No tenía cáncer ahí todavía cuando estaba contigo. No, no, que yo supiera no, porque yo estaba muy cerca de él y de su familia desde siempre. Y es más, se casó con Emilio, salió en todos lados y conocí a Emilio, una gran persona y todo bien, pues. Fue como si se hubiera casado mi hermano, fue como si mi hermano se hubiera declarado homosexual. ¿Y fuiste a la boda? No, 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 fue algo demasiado íntimo, fue muy de ellos dos y no, yo no fui, pero si me hubieran invitado, ellos saben que yo de manera amorosa hubiera ido, ¿sabes? Con él no hubo noticias, las noticias fuertes conmigo y Mauricio han sido de su cáncer de vejiga, así, de volar, ir a verlo y así, pero su homosexualidad no, lo amo más allá de su preferencia sexual. ¿Y qué fuerte que una persona tan cercana, tan querida, tan joven, tenga esa enfermedad, no? Sí, hay cosas que no entiendes. También hay cosas que seguramente resolverlas emocionalmente hacen que... Yo creo mucho que el cáncer es muy emocional, psicosomática, las enfermedades son cosas no resueltas emocionales, mentales. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Que el asunto emocional es lo que mueve al mundo. Completamente, yo creo en eso, respeto a toda la gente que no crea, pero yo sí. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que este ser tan bueno, tan talentoso, tan maravilloso, tenga que lidiar con esta enfermedad? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.